La carta se llama lista para el sol Quiero serte una vez por tus celos Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser las odias de tu cuerpo Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Como mi cabeza rompa mi corazón Y la fe pregunta sueños y desilusión Disaparazón Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser la rabia que nunca te dejó Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz Quiero ser tu vecina y moriré por tu voz